Bueno, pues estamos aquí reunidos, os presentamos a Mercedes y a Liz. Liz es la mamá de Pato, de Pato, que se llama Patrick Flash. Y Mercedes es la abuela de Patrick Flash, que muchos le conocéis del canal, porque prácticamente Hugo vive en vuestra casa dos días a la semana y Pato vive en la nuestra otras dos días. Bueno, de Patrick Flash y de Emilia, que podéis ver, porque este es un reto de dulces mexicanos que hemos hecho con Hugo Marker, con, perdón, se le dice el último, primero a los vosotros. Este es un reto de dulces mexicanos que hemos hecho con Patrick Flash, con Emi de Crack, con Hugo Marker, pero con otros dulces. Así que tenéis que ir al otro canal para ver el otro reto, ¿vale? Que están las chucherías de niños que también nos han traído y comprado ellas dos. Entonces aquí vamos a tomar estas sumas de... Porque mi amiga Olga me dijo un día, voy a hacer un reto de dulces mexicanos, le dije, espérame, yo te llevo a comprarlos. Entonces me abrió mi hijo, ya he comprado todo, se quiso independizar de mí. Me he comprado todo mal. Y cuando vimos el video, mi mamá casi le dio un infarto. Yo en México casi le dio un infarto y dije, estos no son los dulces mexicanos. Y entonces fui, venía a San Diego y entonces fui al aeropuerto y compré estos dulces mexicanos que son los auténticos. Menos mal. No, pero Mercedes, Mercedes no tenía pensado venir vino para traernos dulces mexicanos. Sí, para traernos, es broma. Pero bueno, nos trajo estos dulces que tienen una pinta exquisita y vamos a hacer un reto de los verdaderos dulces mexicanos. Y tradicionales y de gourmet, porque yo aquí lo que veo es... Y esto también nos lo han traído que es para celebrar el Día de los Muertos, ¿no? En cada ofrenda, que luego vamos a hacer un... les voy a explicar las ofrendas, pero se pone una de estas con el nombre de cada persona y se pone en la ofrenda. Y es una calavera de azúcar y esto es para los... Ah, se come. ¿Eso se come? Pero se pone nada más en las ofrendas, así. Bueno, yo me he traído aquí mi jersey de los cholos del Estadio Caliente de Tijuana, ¿vale? Para que se me vea toda la indumentaria mexicana que llevo, porque yo soy ya hijo predilecto de México. Bueno, y aquí está Marina, que muchos la conocen. Ay, perdón, te estoy ahí... Ay, perdón. Te estaba tapando, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a probar. Empezamos... Tenemos que puntuar. Sí, hay que puntuar. Del 1 al 10, ¿no? Sí, empezamos con los borrachos. Con los borrachitos. Vamos a levantar el plato para que se vea. Estos borrachitos, dice mi mamá, borrachos, porque están hechos con tequila. Estos, pero hay borrachos de otro, de roh, ¿no? Estos, no, Antonio, estos, ¿no? Estos, 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 los blanquitos. Estos están cogiendo... Los blanquitos. Ah, estos no. Sí, eso no. Son los blanquitos. Vale, los borrachos blanquitos, vamos a probar. 3, 2, 1. Mmm. Uy, que se hace en la boca. Estos son de rom. Estos son de tequila. Son de tequila. Ah, de tequila. Los originales no eran de tequila. No sabemos de qué eran. Pero, pero ahora... Espectacular. Ya hay de varios. Buenísimo. ¿A ti no te ha gustado? A mí es que no me gusta el tequila. O sea, me gusta el tequila, pero no... No me gusta el tequila. Pero no sabes. No, no te gusta el tequila en ninguna situación. No, me gusta el tequila. No te gusta el tequila en ninguna situación. No, pero no dentro del tequila. Pero casi no sabe. Pero no estaba malo. ¿Qué punto hace el le dais? Un 10. A mí el borrachito me ha encantado. A yo 10. Yo le doy un 6 a este. Está grabando mucho. He salido a ver si estaba grabando. Perdona, ¿qué puntos le dais? Yo 6. Yo 10. 10. Yo también 10. O sea... Buenísimo. Dame otro borrachito. Dame otro borracho. Está buenísimo, pero yo le doy un 8 para dejarme hueco. Pero lo peor es que mi mamá está enferma. ¿Es que tu mamá está? Está enferma del estómago, lo debe de comer. Bueno, pero yo voy a comer esto. Claro, hombre. Pero mirad cómo somos los borrachitos en Madrid. En Madrid. Ah, perfecto. Qué rico, está buenísimo. Segundo, rollo de guayaba con cajeta. ¿Levanta el plato? Es que hemos partido trocitos chiquitines. Ya, pero ahí está el rollo de... Enseñanos cuánto. Ah, este es el rollo de guayaba. Y le puedes poner cajeta, que es una especie de nocilla o nutella mexicana. O una mezcla de dulce de leche con nocilla, pero no es abrir. Pero he hecho de queso de leche de cabra. Esto es parecido al brazo de gitano español, aunque no se parece en nada, solo en la forma. Yo tengo un trocito, ¿no? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo se llama? Aquí no hay cajeta. No, ya cambialo. Voy a echarle cajeta ahora mismo, perdonadme. Que está en la cajeta. Además, tiene que ver la cajeta, ¿no? Ah, sí, sí. Lo que es la cajeta. ¿La cajeta? ¿Tú no eres hija predilenta, hombre? La cajeta, que está en la cajeta, coges, ¿no? O sea, agarras y luego echas aquí un poquito, ¿no? Bueno, la original, el rollo original, lo hacen en Monterrey, Nuevo León. Y ya trae la cajeta en medio, pero pues este no le pusieron la suficiente. Bueno, ¿preparados? ¿Listos? Buenísimo. ¡Qué felicidad de gente que me hacéis feliz! ¡No estamos ricos! ¡Increíble! ¡Qué felicidad! Pues ya me indies. Es que me estoy acordando ahora del reto que hicimos y entiendo que te pusieras de los nervios porque estás de gourmet. ¡Qué dulces! O sea, los mejores dulces que he probado. Está súper rico. Es que tienes fruta. Es que la guayaba es una fruta. Bueno, Antonio, perdona mi ignorancia. No, no es ignorancia. Es que hemos dicho tres veces que lleva guayaba. Ahí a la cámara cuatro veces. Ahora, ¿cuál dice? Ahora, ¿no ponemos puntuación? No. Sí. Ah, sí, sí, sí. Yo le pongo un nueve. Yo también. Yo también porque es un poco empalagoso y me gusta más el otro. Yo también. Me gusta más ser borracho, pero tiene un nueve. Estoy de acuerdo con mi hija, con mis amigas y con mi esposa, incluso. Como primera vez. Sí, que estás de acuerdo con la esposa y con la hija. Es verdad. Es porque es tan dulzado. Tan dulzado. Ahora, una gloria. Estas glorias, híjole, son famosísimas en México y deliciosas. Es cajeta igual, con nuez y es una delicia. Pero yo ya estoy empalagada. A ver, ten. Estas también son. Y de aquí me voy a ir a correr diez kilómetros. Y estas también son hechas en Nuevo León. En Nuevo León. En Nuevo León también. Monterrey. Monterrey. Oye, qué bueno. A ver. Gloria, Gloria, yo te como entera. ¿De dónde es Gloria Trevi? ¿Quién conozca a Gloria Trevi? Tres, dos, uno. Buenísimo. Pero madre mía, qué dulces más ricos. No, buenísimo. Este es el que más me gusta. Este a mí también. Este es un once. Este es un once. Increíble. Pero esto, ¿tomas son muy conocidos en México? ¿Cómo se llaman? Gloria. ¿Toma la gente de México? ¿Va a conocer estos dulces? Sí. Mira, pero ¿no te tocó mucho? Tomaste muy poquita. Mira. Yo quiero más. Hola, chicos. Oye, qué bueno está todo esto. No os comáis nada, ¿eh? Que este es el reto de mayores. Si queréis ver el reto de las dulces de niños, ir al canal de Hugo Márquez y Gran Antuam. El amaranto. Estos se llaman alegrías. Y esto es súper sano. Y si lo comes con la gloria, sería glorias y alegrías. Gloria, claro. Gloria, claro. Un festeón. Esta es alegría, es amaranto. El amaranto. Y aparte, ahorita está súper, súper de moda porque es sano, es un cereal muy ligerito, tiene proteína. Y lo sacaron de los aztecas. Y entonces lo juntan como con miel y con leche es delicioso. Y no pesa nada. No nos vas a ver casi nada. No va a engordar nada. No, no te engorda nada. Tres, dos, luego a lo mejor se hincha dentro. Tres, dos, uno. Con leche es buenísimo. Bueno, yo le pongo diez. Tres, porque me gustan muchísimo. Qué diferentes somos las personas. Yo a este le pongo un cinco comparado con los otros. Yo igual, yo le pongo un cinco. Yo ocho. O sea, yo un siete. Un siete, porque es que esto quedas muy bien dándole a alguien esto. Oye, Aline ha encantado. Es que no es dulce. Ahora, sigamos con el acitrón de un fandango zango zango zango, ¿sabare? Una, dos. No, un momento, un momento. A mí no me ha quedado claro si se llama acitrón, acitrón. No, se llama acitrón. Es una fruta. Y vendrá de... Es que tú eres muy ansiosa con lo de comer. Es que estás deseando probarlo. Es que te quedo como mucho. Es que ya hubo tres horas ya. Acitrón que vendrá de fítrico, ¿no? Es. Acitrón, fíjate que eso sí no sé de qué es. No, no me acuerdo. Porque es una fruta. Pero es una fruta. Es una fruta. Pues vamos a ello. Tres. Pero caramelizada. Caramelizada. Dos, uno, cero. Ay, qué rico. A ver cómo me gusta el centro. ¿Qué le pasa? Cuidado con el trípode. Cuidado con el trípode. Al volver riquísimo a la acitrón. Me ha sabido muy raro esto, no sé por qué. Tiene como un jugo bien trisarbo. Es maravilloso. Te supo. Pobrecita. Se estaba aguantando y te supo. Te supo. Un ocho y medio. Un ocho y medio. Es que esto es como un nueve. Bueno. Tú. Yo eso no puedo. Esto es. Oye, pero necesito vuestra nota. Gota. Gota. Ah, yo, yo, ocho. Yo un ocho. También. Cacahuate, pepitas. Y bueno, está hecho como prensado, como con miel. Eso va a ser riquísimo. Esto parece, no. Eso está prensado con miel. Esto va a ser riquísimo. Vosotros lo llamáis cacahuate y nosotros lo llamamos cacahuate. Y a las pipas, ¿cómo le llamáis? A las pipas, lo que has dicho que tiene, esto. Ah, pepitas. Esto, pepitas. Una, dos y tres. Esto me recuerda a los tres. Riquísimo. Sí. A mí esto me gusta tanto. A mí sí. Me encanta. Impresionante. A mí un ocho. Qué rico. A mí es mi favorito. ¿Así? ¿Tan por así? ¿Más que la gloria? Más. Come más. Come más, hija mía, que te está quedando los huecos. Me encanta. Bueno, pues yo ya en este reto los acompaño ya. Ya lo pruebas más. No, pero soy yo lo único que... Soy yo el único que he puesto nota y la gente va a querer... No, bueno, la verdad, entre ocho y nueve. Yo un diez. Nueve. Como dirán los niños, ocho puntos. Veinte, veinte. Perdonad. Yo si no es que me mareo, es que he hecho los dos retos. No puedo más. Ahora, ese es de nuez normal. No es como con... A ver, pruébenlo porque ese está muy rico. ¿Ese cómo se llama? Pues mira, es nuez. No es nada más que la hacen... Igual como... Igual como caramelizada. ¿Caramelizada? Con miel. Y lo mismo estas pepitas que yo ya no pienso probar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Y es que a todos estos les pongo diez? Igual. Sí. Estos me encantan. Ahora. ¡Mmm! Por último... Ah, bueno, la piña agarra. No, porque es que... La piña también es caramelizada. La piña es caramelizada. Pero es que yo ya no puedo más. Yo no puedo más. Yo tampoco puedo más. Vamos a ir a los... No, es que Patrick Flash nos pidió, por favor, por favor, que él no podía no enseñarles. Esto es una concha, una concha mexicana. Y esto es un Garibaldi. ¿Ustedes saben qué quiere? Garibaldi el italiano, ¿no? Sí. En México hay una plaza Garibaldi. Exactamente. Y en México hay una plaza... Este se llama Garibaldi. Vamos a probar al unificador de Italia, Garibaldi. A ver, prueba el Garibaldi. A ver, ¿viste? Yo siempre que vengo a México les traigo a los niños. Mmmmm. ¿Qué tal? Me cuesta, Eduardo. Te da pena disfrutar todo. Está buenísimo. Cuando te tomo un Garibaldi, el italiano se te sale puru-puro. ¡Qué bueno! ¿Qué tal de bueno? Eso está buenísimo, ¿eh? 14. Me encanta. ¿Sí? Que nos traigan más Garibaldi. Bueno, bueno. Eso no se viene aquí. Ahora que venga México, ahora que vuelva, que les voy a traer. Que traiga Garibaldi. Les voy a traer. Bueno, Mercedes, Liz, muchísimas gracias. Nos habéis desvirgado con los dulces mexicanos. Vamos a cambiar nuestra alimentación a la dieta mexicana. Pues ahora vienen... Ya lo hemos cambiado. Todo esto se queda con ustedes. Madre mía, los días que nos esperan. Vamos a hacer el reto de engordar 5 kilos. Y luego vamos a hacer el reto de las abdominales. Esto es ciruela en una salsa. Esto hay que tomarnos para purgarnos y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Nos purgamos y entonces ya se nos sale todo lo que hemos comido. Vamos ya. Y se llama Ola. Se llama Ola. ¿Pero pica? No, pero es aceitito. Mírame a los ojos. ¿Pica? No. Que a un mexicano nunca hay que creerle cuando dice que no pica. Es muy salado. Yo digo, mírame a los ojos. Es muy salado. ¿Es salado? Y es agridulce, sí. ¿Un dulce salado? A ver. Ahí está. Es un salado, ¿no? ¿Qué cosa más mala? Yo ya, chicos. ¿Pero quién se inventaba esto con lo bien que habíamos sacado? Mira, Antonio. Mira. No, no, el sofá. ¿Pero esto es una broma, chicas? No, no, no. Yo no pica. Eso no puede ser, ¿verdad? Pero Liz, ¿me lo estás diciendo que todos lo coméis? Sí, me encanta. De vera. Yo, eso es de ellos con ustedes. Es prueba de tu papá. No, no, no. Yo no puedo, yo no puedo. No, yo no puedo. Sí, para ver su cara. Pero es que entiende. No, que le duele la tripa, Olga. Que le duele la tripa. No puedes obligar. Mamá, tomaste tu papá. ¿Este por qué no lo hemos probado? Marino. Prueba la concha. Prueba la concha. Cuidado, el tripo, el tripo de la... El tripo de la nevera. El tripo de, por favor. Oye, prueben un pedacito del mazapán. Ah, bueno, nada más quedó porque prueben este, mira. A mí me gusta. Liz, tenemos los gustos súper diferentes. No, sí queda. Sí, sí, sí. ¿A ti te encanta esto? ¿Sacas de hierro? A mí me gusta todo. A mí me gusta todo. ¿Qué te puedo decir? Esto es como turrón blandito de España. Pero de cacahuate. ¿Cacahuate? Cacahuete. Cacahuete. O cacahuate, claro. Ah, qué rico. Increíble. Mmm, la de la rosa, qué rico. Está buenísimo. Yo digo, Antoine. Yo sé de cacahuate. Esta marca, la rosa, está desde que yo nací. Mmm, en la calle Revolución. Claro, pero te metes a cualquier tienda y te metes. ¿Por qué? Si no hagas a pan de la rosa, en la calle los venden. Bueno, pues ahora con todos estos dulces que nos han traído, que ha sobrado tantísimo, me encantaría hacer una fiesta y invitar a todos los despeluchados, ¿verdad? Despeluchados. Joder, verdad, me encantaría. Pero bueno, como no puede ser, pues lo que vamos a hacer es... Es que me lo voy a comer todo yo. Llama a muchos amigos, Marina, en serio. Llama a todos estos amigos y hacemos una pata. Que se lo coma a Matt. Que se lo coma a Matt. Mandemosle todo a Matt para que se ponga así y no se muerde. Eso. Nos vemos en el siguiente reto. Bye. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias por ver el video.